Este martes ¡La desgraciada de Carmina intentó matar a Max! ¡Se vengará de Carmina! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Malucinda me dijo que Max se quedó con un paquete de las fotos que yo hice. Va a llevarlas a la mansión. Va a delatar a Carmina. ¿Quieres huir? Sigo mi destino. Tú sigue el tuyo. ¿Crees de verdad que dejaré barato lo de tu traición? Compré este regalo para la familia Ivana. ¿Puedo abrirlo? Debes. ¿Qué será? ¿Qué será? Avenida Brasil. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Teletica. Reviva todos los capítulos de Avenida Brasil. Ingresando a www.teletica.com